Aquí me voy a ir y me voy a ir comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y hoy vamos a reaccionar a una de las primeras partidas del señor IyoJuan, este streamer, youtuber que la verdad es que es un absoluto máquina, y nada, mencionar que esto, bueno, lo pregunté el otro día en el YouTube morado bueno, me dijisteis, oye, ¿por qué no vuelves a traer la serie de Reaccionando a Influencers? y yo, anda, es verdad, que hace mucho que no la traigo, y oye, ¿qué menos que traer a IyoJuan? de hecho, estuvimos ahí preguntando en el chat a quién querías que trajese, y me dijisteis IyoJuan, IyoJuan tal así que, bueno, IyoJuan es uno de los seleccionados en comentarios, me podéis dejar a quién queréis que reaccione que no haya reaccionado ya, porque ha reaccionado a Vegetta, Rubius, etc. y nada, por ahí está el capón, ¿eh? no digo nada bueno, vamos a ver qué tal, ¿vale? creo que son dos partidas en un mismo vídeo, pero bueno, nosotros veremos una ¿no usa la gente mucho el chat de voz aquí en el Rainbow Six? ¿la gente habla mucho? la gente flamea mucho oh, realmente Rainbow Six a niveles bajos, como está ahora IyoJuan que es bastante gracioso, la gente que te cruzas, en plan, si no son smurfs no estás asquerosas, tiene que ser gracioso y la verdad es que, joder, creo que IyoJuan ya no juega Rainbow, pero me gustaría me gustaría verla, jugar Rainbow Six, porque tiene que estar muy top además molaría, pues eso, o sea, no que se metiese a jugar Mega Treyhardt, porque tampoco es plan pero sí molaría, pues eso, con un poquito de guía, en plan, que alguien que sepa que se meta ahí a jugar, que le explique un poquito y que jugase un poquito en serio, porque estaría guay debería IyoJuan jugar en serio, por lo menos un par de partidas en Rainbow Six la verdad es que molaría bueno, parece que ya le arranca la partida y bueno, mencionar que esto, claro, esto no es un live a lo antaño, como el de Vegetta Willy y demás, sino que esto es directamente sacado de stream, así que bueno, será un poquito más, más pausado ¿no? digamos el gameplay sale viejo, tío estoy jugando con Mira, con la española es algo bastante habitual, ¿no? en Rainbow, cuando empiezas a jugar, que te sorprenda hasta eso hasta que se te caigan los escombros encima cuando ahora la gente que ya jugamos mucho, pues es súper normal pero tú le dirías, perdona, eres Goku porque, ¿cómo le va a decir eso a Goku? le refuerza al lado de la mira le dirías, ¿y eres Goku? ¿pega una, hostia? no te imaginas pues estoy viendo el el huta antiguo que no es tan antiguo y la verdad es que está mucho más fino, me gusta más que es la hora y veo la de A, te lo juro Betis yo le haría un test, ¿sabes? ¿eres Goku? sí bueno, como veis pues lo lleva pues lo refuerza mal, ¿no? a lo que estamos acostumbrados lleva la mira con pistola y tal algo normal, ¿no? si no te han explicado y tal pues como cualquier persona que yo que sé que se juega a jugar al LOL y juega una de carry en midlane y cosas así pues es lo mismo, ¿no? es lo que acabo de hacer, tío al principio el juego es acostumbrarse probar un poco ver si te gusta y luego ya pues poquito a poco que te vayan explicando por aquí me ven los pies mira, mira ahí ya se ha dado cuenta, ¿eh? buena esa por aquí me ven los pies o sea que o la han disparado ya por una dronera en lo que ha jugado porque creo que no es su primera partida o oye la han captado bastante bien ni me pueden disparar a mí es lo bueno o sea esto se rompe en situaciones de emergencia de hay un tío aquí pum lo rompo y me lo cargo, ¿no? me cago en... es la idea de mira que luego no se usa así pero es la idea al lado de Guille, ¿eh? Guille vale hermano, locura, ¿eh? un human reactions yo estoy solo en B, ¿eh? un human reactions ah, que esto es nuestro bueno, lo he tomado por culo no lo he matado es que tío yo no sé que esto es nuestro lo he tomado por culo llevo dos partidos igual ¿quién es el francotirador? lleva las armas también con la mira me acabo de dar cuenta pero me hace gracia pero tiene la skin del Season Pass o sea que le dieron el Season Pass o sea que creo que es una promoción o sea que no se compró el juego que es una promoción de que le dieron le dieron todos los personajes y le dieron la skin del Season Pass y todo o sea que nada mal, ¿eh? nada mal bueno, bueno estamos en defensa calio, el globo calio, 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 por favor se ha ido bastante bien, ¿eh? ¿estás jugando contra las unrecritas? ah, y lo único que he visto son las casuadas antiguas que son súper largas ahí, ahí están muertos niño, la triple niño ¿quién me ha matado? pero yo, Juan, este no buenísimo he cargado a tres o cuatro, ¿eh? tres creo ¡vamos! de locos, ¿eh? esta se gana, mvp esta se gana, por favor esta se gana tremendo, ¿eh? mvp, a ver ¿lo he dicho bien? ¿qué significa? mvp gg, oye, pues no sé en plan desenvoltura a la hora de disparar y tal bien, gestión de balas bien guay bueno, encima estamos viendo el chalet viejo que ya ni me acuerdo del que, por cierto traeré algún vídeo ya sabéis que yo grabo vídeos de gran grabo los mapas antes de que los reworking y luego, a cabo de muchos meses os los traigo de vuelta para que para ver un paseo, ¿no? por el mapa tengo que grabar favela, por cierto que la verdad es que está está guay eso no echarle un vistacito a los mapas en viejos pero eso sí, mira están jugando con maestro con lesión tengo una lesión que son inclínate más que es súper importante vale que son personajes pues eso ¿quién no se hubiera de la tierra que decida no sé qué, maestro? ¿ah, sí? le dicen que se incline más que es súper importante lo es pero bueno sí, la verdad es que eso es curioso ¿no? porque alguien que empieza a jugar en musics en plan, lo de inclinarse porque ¿qué juegos tienen inclinarse? diría, Call of Duty Apex no sé si lo tiene pero claro, Call of Duty tiene lo de apoyar inclinarse como en Battlefield ¿no? que se lo copiaron a Battlefield entonces claro, es que no no tienes que estar acostumbrado al final a inclinarte porque no refuerces entre bomba segunda vez que lo hago pues eso no estás acostumbrado a inclinarte en los juegos y este sí que es verdad que te tienes que acostumbrar y más en PC ¿lo ves? no bueno, me hace gracia le han de decir por el chat que no refuerzo entre bombas que es importante pero bueno al final es que cuando estás empezando a jugar mira es lo que te digo yo creo que tendría que hacer algún día una guía en plan no hay espacio no hay espacio me cago en la puta yo debería hacer una guía en plan de 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 como se aprende paso a paso porque es un juego muy complicado en plan no una guía de como o sea como jugar que tienes que hacer y tal sino como aprender paso a paso en plan cual debería ser el primer paso que tienes que hacer para para Rainbow Six que yo creo que sería coger un personaje y jugar con ese personaje lo máximo posible y aprenderte los mapas luego habría que aprender como reforzar bien luego habría que aprender que función tienen los personajes ¿sabes? como una especie de guía me lo haría hacer explicando eso como como tienes que ir adaptándote al juego porque yo creo que lo principal es aprenderse un poco los mapas antes que aprender a reforzar bien aprender a inclinarse aprender nada yo creo que lo primero son los mapas pero bueno tendría que pensarlo eh han abierto o sea han abierto la mira hay que aquí aún no está la fit de refuerzos y no sé cuántos han gastado pero tiene que ver que solo ha puesto refuerzos y yo, Juan eh pues yo digo que tampoco están haciendo o sea están jugando en el objetivo están jugando tranquilos está bien no están tampoco mal posicionados tal vez pasa mucho esto que esto es lo que digo que hay que aprenderse los mapas que mira a un lobby grande y no sabe a dónde hay que mirar yo, Juan normal si no te sabes el mapa lo sabe lo sabe lo sabe va a por él con la pistola él se lo ha jugado se lo han quitado oye nada mal nos falta una y ganamos una partida vale vamos a saltar un anuncio pegaremos un corte no te recuerda una del Call of Duty 2 la que era negra en el Call of Duty creo que estaba ese arma la de Frost a mi arma de Frost estéticamente me parece de las más bonitas ya la tengo muy vista pero me parece súper bonita era de los británicos de los británicos vale atacar es lo que no se nos da peor eh tío hay que hacerlo más lentito tío bueno si realmente atacar yo creo que es más difícil si no sabes jugar al juego la que se recargaba así por el lado no? o sea es la Sten si y yo no me eligió nadie si el arma de Frost la verdad es que mola porque es el arma yo creo que es el arma más retro que hay en el juego puede ser yo creo que es si pero esa era la más antigua del juego que Ubisoft es muy partidaria de que si algo aunque estés en una pub y tal hombre no vas a decir vaya mierda y tal pero que si algo no te gusta de un juego que lo puedes decir sabes que no no pasa nada tío por eso mola hace cosas con ello porque yo que sé tampoco tienes una presión de y yo di todo el rato que esto es la polla si hay algo que no te gusta lo puedes decir a mi de momento te juro que me divierto un montón me está gustando tío hombre yo le pondría una musiquita así motivante una interfaz distinta eso es verdad de Ubby eh por ejemplo con EA creo que eso no pasa es interesante lo que ha dicho por ejemplo si haces un sponsor con EA si hablas mal del juego creo que te crucifican una estatua mía pero con Ubby la verdad es que todos los reviews todas las reviews que veáis de Ubby siempre son son bastante reales o sea no están compradas por así decirlo Ubby no tiene ningún problema porque cuantas veces me he quejado yo del juego y aquí sigo en el programa de partners de Rainbow y me he quejado de jeje hay hackers es que esto está bugueado es que esto es una mierda vaya basura de juego me he quejado mil veces y no pasa nada hay quejas que son de flameo y hay quejas justificadas de mira Ubby esto me parece mal y ellos la verdad es que cogen el feedback y tal o sea que son malos un montón de Ubby ¿qué hago? son súper agradables en ese aspecto se me ha jodido la cámara se me ha jodido la cámara el mute ah pues es una partida creí que eran dos partidas creo que habían puesto un algo de eso si dicen que hay habilidad de un tío que te hackea las cámaras y tal los drones perdón seguida Grigorije que este tío sabe jugar fuera coña Grigorije seguida Grigorije este tío sabe jugar seguida ojo ojo 15 de vida no hace gracia porque juega con los españoles Grigorije le como la polla a Grigorije las cositas básicas también molaría explicar como lo de los silenciadores que los silenciadores en Remusics generalmente no compensan muy pocas veces compensan pues está ahí tumbado ¿qué pasa Juan? buena buena el hijo Juan ojo asistencia mira como se meten tenemos la bomba completamente encerrada a los kits en casa uy las bombas antiguas las echo de menos yo defiendo desde fuera ¿dónde es para Grigorije? dale dale Guille ponla ahí va a plantar ojo eh solo queda el mute es un 4 para 1 esto está ganadísimo hemos ganado eh creo que creo que hemos ganado señores ojo ojo vamosillo Juan te has matado Juan perdón tío lo siento Guille vamos perdón Guille te has cruzado otra vez y te he matado nada mal eh ya has cruzado nada mal nada mal me ha gustado yo Juan jugando tiene victoria absoluta sería la leche este chico jugando molaría un montón la verdad yo me ofrezco de tutor para yo Juan porque es un tío que me cae de puta madre se le ve muy campechano a él así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos gente en este próximo vídeo chao chao chico de